Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que ya Si quieres amarla no hay tiempo de palabras Si quieres amarla no hay tiempo que perder Si quieres amarla no hay tiempo de palabras Si quieres amarla no hay tiempo que perder La vida es corta, si logra la espera Es sola, la gloria se nos supe, amor With demons, ser total, consola querer El hombre es tu waste, el hombre es tu ley Life is short, as long as I'm waiting How lonely is the glory to who didn't love Not even the winners forever will last Do you think it was worth it if love was the price? Si quieres amarla no hay tiempo de palabras Si quieres amarla no hay tiempo que perder Si quieres amarla no hay tiempo de palabras Si quieres amarla no hay tiempo que perder Sol es la gloria sin un supo, amor Siempre hay un cielo que tiene hombre estrella El mundo atropella pero a mi nadie me enseña Porque yo encontré tu amor A mi nadie me enseña porque yo encontré tu amor Check it out La vida es corta, si logra la espera Life is too short, as long as I'm waiting With demons, ser total, consola querer Do you think it was worth it if love was the price? Si quieres amarla no hay tiempo de palabras Si quieres amarla no hay tiempo que perder 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 Si quieres amarla no hay tiempo que perder